Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda con mucho gusto un servidor, Guillermo Carrasco, titular de Abogados Unión aquí en Tijuana. Como siempre, un placer estar con ustedes. Para las personas que ya nos conocen, que nos siguen, saben que hacemos esas transmisiones en vivo, semanalmente. Este espacio es dedicado exclusivamente a ustedes para contestar las preguntas que ustedes puedan tener en tema de migración y también para dar noticias. Los invito a que las personas que no nos conocen se suscriban a nuestro canal, le den un like, se suscriban aquí a la campanita para que estén enterados de esas transmisiones en vivo que hacemos y, sobre todo, también compartan para que esta información llegue al mayor número de personas posibles. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Abogados Unión. Vamos a platicar el día de hoy algunas preguntas que preparamos, en nuestras redes sociales. Preguntas que escogimos a lo largo de la semana. Escogimos varias preguntas relacionadas con los residentes permanentes acerca de los tiempos procesales. Personas han notado un incremento en los tiempos de espera. Quieren ver cuáles son las opciones de los ciudadanos americanos para emigrar a su familia. Muchas personas también... Hay unas dudas muy comunes en cuanto a si es necesario que una persona se haga ciudadano americano para realmente emigrar a su familia. Y si califican también, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas que tenemos el día de hoy. Si hay alguna pregunta en vivo, vamos a hacernos un espacio también para contestar preguntas. Los invito a que los escriban aquí en la sección de comentarios. Díganos de dónde nos están sintonizando para poder platicar, ¿verdad? Muy bien. Antes de iniciar, nuestros teléfonos. En México es el área 664-622-5442. En Estados Unidos es el 619-662-2170. Y de nuevo nos encuentran en todas las redes sociales como Abogados Unión. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar las preguntas del día de hoy. Y también, repito, como ya saben, esto lo hacemos semanalmente. Si hay un tema que no alcancemos a ver el día de hoy, con mucho gusto escriban su pregunta y haremos lo posible o escoger esas preguntas para nuestra próxima transmisión. Muy bien. Hoy quiero explicar a la gente que nos sigue la diferencia entre un residente permanente, un ciudadano americano, cuáles son los beneficios en cuanto a migración y las opciones que tenemos para emigrar a su familia. Vamos a empezar por definir que un residente permanente es esa persona extranjero que pasó por un proceso de migración y hoy cuenta con esa condición migratoria, cuenta con ese beneficio de poder vivir libremente, trabajar libremente en Estados Unidos. Tiene las mismas obligaciones que un ciudadano americano, pero sin embargo no tiene los mismos derechos. ¿Qué quiere decir? Un residente permanente tiene una vigencia, tiene un término, esta residencia tiene un término, una vigencia y hay que estarlo renovando siempre y cuando cumplamos con los requisitos para poder seguir con nuestra residente permanente. Un residente permanente desafortunadamente no puede votar, que ese es un beneficio exclusivamente de las personas, de los ciudadanos americanos. Muy bien. Ahora, el residente permanente, una de las preguntas más frecuentes, es decir, ¿a quién puede emigrar? Ya quedó claro quién es un residente permanente. Prácticamente en otros términos, un residente permanente es una persona que emigró, que cuenta con su residencia y vive vigente y puede vivir y trabajar libremente en Estados Unidos. Ahora, este residente está limitado a emigrar, es decir, puede presentar una petición para emigrar únicamente a sus cónyuges. ¿Qué quiere decir? Cónyuges legalmente tienen que estar casados, debe haber un matrimonio válido, legal, independientemente sea del país de origen o dentro de Estados Unidos. Lo importante es que se trate de un matrimonio legal para poder emigrar a la pareja. Dentro de esta misma categoría, puede emigrar a cualquier hijo menor de 21 años, sea hijo del peticionario, sea hijo del residente, o inclusive también la ventaja de que sí es hijo de la pareja, prácticamente un hijo legítimo o un hijasto. El residente permanente también tiene la ventaja o el beneficio de poder emigrar a un hijo mayor de edad si es mayor de los 21 años. Está en otra categoría que está en una diferente preferencia y por lo cuanto los tiempos procesales son diferentes. Entonces, en conclusión o en resumen, el residente permanente puede emigrar a sus cónyuges siempre y cuando estén legalmente casados, a los hijos menores de edad, menores de 21 años, también puede emigrar a sus hijos mayores de edad siempre y cuando sean solteros. El residente permanente no puede emigrar a un hijo que esté casado, legalmente casado. Ahora, a diferencia, ¿cuáles son los beneficios? Primero vamos a decir quién es un ciudadano americano. Un ciudadano americano es una persona que cuenta con la nacionalidad de Estados Unidos, ya sea porque nació en territorio americano o también pudo haber nacido en el extranjero y pudo haber adquirido la ciudadanía por medio de un padre o una madre ciudadano americano o también esa persona que emigró y después de cierto tiempo aplicó y calificó para naturalizarse ciudadano americano. Entonces, este es un ciudadano americano y cuenta con los beneficios que ya comúnmente sabemos, que obviamente un ciudadano americano puede vivir en cualquier territorio americano, en el extranjero, puede vivir, trabajar libremente en Estados Unidos, aplicar para cualquier beneficio, votar. La ciudadanía es irrevocable, con ciertas muy pocas excepciones y tiene la gran ventaja que el ciudadano americano no está limitado en cuanto a quién puede emigrar como sus familiares inmediatos. El ciudadano americano tiene la gran ventaja de poder emigrar a sus cónyuges, estén casados o no. Recordemos que el ciudadano americano también tiene esa posibilidad de tramitar una visa de prometido para sus parejas, para que la pareja pueda cruzar Estados Unidos, casarse y posteriormente emigrar. El ciudadano americano tiene la gran ventaja de emigrar a sus hijos menores de edad, también aunque sean mayores de edad, a sus padres a partir de que cumplen la mayoría de edad y hasta a sus hermanos. Un ciudadano americano también tiene la oportunidad de poder transmitir, derivar la ciudadanía a los hijos que tengan y hayan nacido en el extranjero. Muy bien. Entonces, estas son las distinciones en cuanto a las opciones que tenemos como ciudadanos americanos o como residentes permanentes. Entonces, creo que es una buena recomendación a todos estos, sobre todo que estamos transmitiendo nosotros aquí en frontera, a los residentes permanentes que emigraron ya hace tiempo y no se han naturalizado ciudadanos americanos. Es momento de aplicar a la ciudadanía para poder presentar una petición para emigrar a nuestros familiares ya sea de una manera más rápida o a esos familiares que no podemos emigrar como residentes permanentes como es el caso de nuestros padres. Entonces, espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes. Compartan esta información. Muchas gracias por los saludos, Giovanni Salvarado. Me da mucho gusto que sigan en contacto con nosotros. Una preguntita antes de contestar, antes de terminar la transmisión del día de hoy. Lupita Núñez. Saludos. Mi madre es ciudadana americana. ¿En cuánto tiempo llevaría mi proceso de emigración? Bueno, aquí creo que nos va a faltar un poco más de información, Lupita, para ver qué opciones tenemos. Si tu mamá es ciudadana americana, nació en Estados Unidos y tiene la manera de comprobar que ella vivió en Estados Unidos previo al nacimiento, a tu nacimiento, quizá exista la posibilidad de que califique para derivar, para que tú adquieras la ciudadanía americana sin necesidad de pasar por un proceso de emigración. Si no, hay que ver una petición para que pases por el proceso de emigración. Los tiempos van a variar dependiendo de tu edad. Entonces, estas opciones, y no nomás es para ti, para cualquier persona, porque es una pregunta muy común y te agradezco que me des la oportunidad de expandir un poco más sobre eso. Los invitamos a que llamen a nuestras oficinas. El teléfono es el 622-5442 y dan una cita con un servidor. Digan que vieron este video el día de hoy con un servidor, licenciado Guillermo Carrasco, y la consulta va a ser a mitad de precio. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, esta es la... Cristian Galván, ¿cuánto tiempo tarda la visa acá? La visa prometida ahorita aquí en México. Afortunadamente, ahora que están canalizando estos casos, no nomás en Ciudad Juárez, sino también atendiendo el rezago que hay por el 2020, que estuvo cerrado prácticamente todo el año Ciudad Juárez. Se están adjudicando también la embajada en la Ciudad de México. Entonces, un promedio puede tardar quizá un poquito más de un año. Hemos notado algunas solicitudes que de principio a fin han sido alrededor de unos 14 meses. Obviamente son tiempos aproximados. Entonces, invitamos a que si estás considerando iniciar este trámite y ya iniciaste un trámite, puedes con mucho gusto llamar. De nuevo, 622-5442. Piden la cita con un servidor, digan que nos vieron en Facebook en vivo y la consulta con mucho gusto la vamos a ofrecer a mitad de precio. Muchas gracias por ustedes. Me gusta que hayan muchas preguntas. Vamos a contestar la mayor número de preguntas posibles fuera del aire. Y nos vemos la próxima. Dejen su mensaje, digan de dónde nos están transmitiendo y qué tema quieren que platiquemos la próxima semana. Un fuerte y caluroso saludo para todos ustedes. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!